Ha habido también consulta ya con algunas organizaciones empresariales, fundamentalmente de vivienda, elementales todavía, esto es cierto, y con algunas instituciones educativas. Yo entiendo que todos los desarrolladores de vivienda también tienen aquí un interés importante, porque finalmente ellos también tienen y hacen análisis en perspectiva de dónde pueden adquirir terrenos para poder seguir desarrollando y construyendo vivienda de todo tipo, de carácter social, de medio residencial, y es importante la opinión también de todos y cada uno de ellos. Que haya una propuesta donde todas y todos participemos y la inteligencia y la intelectualidad que tenemos en nuestras instituciones de educación superior también nos ayuden a la construcción de algo nuevo, de algo diferente, y hacer de Morelia un municipio y una ciudad ejemplar. Ese es el reto, ese es el reto a los que los invitamos respetuosamente, y entonces estos 40 días que arrancan el día de hoy, ojalá que sean de un intenso debate que nos permita construir un producto que nos beneficie a todas y a todos los morelianos. Muchas felicidades a LIMPLAN por este gran esfuerzo que han hecho, he estado en una reunión o en dos, que me han explicado la visión en perspectiva que se tiene de este plan de desarrollo urbano del municipio de Morelia, y la verdad, reitero, esto es algo muy técnico, esto es algo que tiene que ver con especialistas, pero los especialistas también tienen que tomar en cuenta la opinión de quienes no conocemos mucho y que tenemos idea o la mejor sentido común de qué creemos que tiene que hacerse, y un elemento fundamental es preservar el medio ambiente. Gracias por ver el video.